El microprograma, el show de los sueños, llega gracias a Yo Soy Claro. Y tú, Avon, líder mundial en venta directa de productos de belleza. Molitalia, nada une más a la familia que el sabor de Molitalia, como en Italia. Red de ferreterías Progresol, tu socio en construcción. Pinturas Tecno, los colores del Perú. Cola Real, la gaseosa peruana que el mundo consume. Frafia Motion Flow, movimiento más fluido. Con el co-auspicio de Incafarma y sus marcas exclusivas. Una nueva gala está próxima a llegar y los equipos siguen dando todo de sí en sus ensayos, pues saben que el camino por alzar la copa de Reyes del show está muy difícil. Rico cantar cumbia porque cuentan historias bien divertidas. Mientras que Anaí sigue trabajando en canto, nos fuimos al salón de Ana Karina, donde siguen puliendo los detalles de su coreografía, con escena de novela incluida. Pero no solo Ana Karina estuvo sonriente, pues Maricielo prefiere mantener la sonrisa antes que el estrés. Ay, no, no, no. Está alajado. No, 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 no. Ay, no, 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 no. No estrés, no es cuatro, no es cinco. Ya, tranquilo. Tranquilo. Rosana tampoco baja la guardia y está sudando la gota gorda, no solo por su baile. Estamos sentenciados, ya no empezó a la campaña. Vamos a hacer una bobida cibernauta para ver cómo va la cosa con mi club de fans y con toda la gente que nos está apoyando. Esta es la página de mi club de fans, donde están apoyando. Todo Chiclayo te apoya, especialmente mi barrio de La Victoria. Dice, chicos, a votar por Rosana y Luis Martínez en mi rueda de texto al 99777 con la palabra opción 12. Cristian Domínguez también está trabajando duro. La semana ha sido creo que la más fuerte. Decirle a toda esa gente linda que nos quiere. Vote por la opción número 11, por favor, al 9977 por un mensaje de texto. Estar en Reyes del Show sin duda ha sido uno de los mayores deseos de Natalia Villanueva, soñadora que ante la adversidad y los malestares físicos que ha sufrido desde su participación en Sangre de mi Sangre, siempre ha tratado de salir adelante. Sin embargo, esta semana su cuerpo no pudo más, teniendo que ser internada por su médico de cabecera. Es una contractura muscular propia del estrés emocional que está viviendo. A un lado ya manifestaciones clínicas, físicas como la que está presentando ella. Estamos preocupados. El doctor dijo, tiene que parar y paró. Y nada, pero nosotros estamos de todas maneras aquí, seguimos trabajando. Apóyennos. Opción 19, este sábado vamos a romperla en la pista. Tal y como lo dice Cristian, él, al igual que los otros equipos sentenciados, no van a bajar la guardia en sus trabajos, pues están a la espera que Natalia los pueda acompañar este fin de semana y seguir en competencia en Reyes del Show. Envía un mensaje de texto con la palabra opción y el número de tu equipo favorito al 9977. Tú decides quién sigue en carrera. El microprograma, el show de los sueños, llegó gracias a Yo Soy Claro. Y tú, Avon, líder mundial en venta directa de productos de belleza. Molitalia, nada une más a la familia que el sabor de Molitalia, como en Italia. Red de ferreterías Progresol, tu socio en construcción. Pinturas Tecno, los colores del Perú. Cola Real, la gaseosa peruana que el mundo consume. Vrafia Motion Flow, movimiento más fluido. Con el co-auspicio de Incafarma y sus marcas exclusivas.